Lo queremos un montón, ahora está trabajando en el área de Derechos Humanos el doctor Martín García Cainzo, secretario de Derechos Humanos de la provincia. Un área particular que tiene la verdad muchísimo trabajo, ¿no? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, muy bien, la verdad. Y sí, sobre todo, bueno, ahora todo el equipo abocadísimo a lo que es la Declaración de Emergencia de Género y la implementación de lo que es el Plan de Erradicación Integral de la Violencia, ¿no? De la violencia de género. Es como que sí intensificado el trabajo justamente en esto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos divididos en muchas áreas, ¿no? Son casi 11 direcciones las que dependen de la Secretaría, pero una de las áreas más grandes es el programa de erradicación de violencia justamente que ya viene trabajando en la órbita de la Secretaría, son 30 personas que se nutren de asistentes sociales, psicólogos, abogados, y que ahora en todo lo que es la implementación del programa también interactuamos, por supuesto, con otras áreas del gobierno y con muchas ONGs y entidades del Poder Judicial. Bueno, en concordancia justamente con esto es que hay una campaña que se viene desarrollando ya a nivel nacional y a la cual salta a diere que tiene que ver con, bueno, la tarjetita que tiene acá Valén en mano, ¿no? Sacá tarjeta roja al maltratador. Ahí estamos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña en Salta? Sí, en realidad los orígenes de esta campaña son en España. España, lamentablemente, tiene índices altísimos de violencia de género y fueron quienes iniciaron, digamos, esta campaña y que consiste justamente en que personas reconocidas, que están valoradas en la sociedad o que son referentes, saquen esta tarjeta roja al maltrato, a la violencia, por el simbolismo que tiene, ¿no? Una forma de rechazo, sanción, erradicación. Eso lo adoptó Buenos Aires, bueno, en realidad Nación se está implementando en algunas provincias y por supuesto nosotros con la adhesión a lo que es el 144 de erradicación de violencia, porque acá se trabaja sobre todo con lo que es el 911. Claro. También adherimos a la campaña y en realidad ustedes son las primeras en... Ah, sí, tener la tarjetita roja. Ya la mostramos. La mostramos ahí. Tengo otra para vos. Gracias. Ahí está. Por supuesto que adherimos a esto. Bueno, se habilita una línea telefónica que es el 144 para denuncias de maltrato. Es buena pregunta. En realidad el 144 está habilitado hace mucho tiempo, pero es una línea nacional. Entonces, si la mujer llama al 144, en realidad te atienden en Buenos Aires, te pueden dar asesoramiento, pero si es una cuestión de emergencia... Sí. Acá llamamos al 911. Es llamar al 911. Ellos nos llaman a nosotros. Ok. Llamamos al 911. En el caso de los salteños o las salteñas llamamos al 911. Y con respecto a esta declaración de emergencia de violencia de género, ¿se viene trabajando? ¿Cómo se ha avanzado con el tema de los botones antipánicos? Bueno, están las licitaciones. Entonces, ya los pliegos están armados. Esto va a salir por el Ministerio de Seguridad. Bien. Porque sobre todo el hincapié que pusimos en la declaración de emergencia, que es una orden directa de gobernadores, la articulación permanente entre ministerios. Y el botón tiene sus particularismos. En realidad es, lo sostuve en otras ocasiones, es como el botón para abrir el auto, la alarma, es una cosita chiquita que se le da a la mujer. Entonces, al activarlo, directamente eso percute en el 911 y al mismo momento en la célula policial más cercana del barrio. Bien. Pero a cada mujer que se le da el botón antipánico, también... ¿Está registrada? Está registrada. En realidad, el otorgamiento del botón antipánico no lo hace la Secretaría de Derechos Humanos, sino que en cada uno de los casos, nosotros acercamos a los fiscales de género y a los jueces de personas y familias, que van a ser jueces de género cuando se crean los juzgados, todas las características que hacen al entorno de esta mujer. Entonces, los jueces, los fiscales ordenan a qué mujer se le va a dar el botón antipánico. Bien. Y además, siempre en un radio que no va a ser superior a 10 o 15 cuadras, está circulando un móvil policial en la zona, viendo, digamos, todos los alrededores, pero va a llegar en forma inmediata a la percusión del botón. ¿Ustedes qué tipo de participación y gerencia tuvieron en lo que pasó en este paraje con respecto a la muerte de esta docente? Sí, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Yo tuve conocimiento a las primeras horas de la mañana del sábado, me llamó la ministra, me avisó lo que había sucedido, y nosotros en la Secretaría tenemos equipos de emergencias, nosotros no atendemos emergencias, eso lo hace el 9-11, pero sí tenemos equipos que están preparados. Para asistir en caso que se lo requiera. Sí o sí salen, digamos, está compuesto por un abogado y un psicólogo que van rotando en turnos, así que inmediatamente me comuniqué con ellos y salieron al norte, cerca del mediodía. Al llegar ya los familiares se encontraban, bueno, en la morgue, se comunicaron con ellos, los acompañaron, le dieron un poco de contención, pero lo que sucede es que en el mismo momento hay un estado de shock muy fuerte. Y el abordaje que podés hacer no es el mismo que podés hacer tiempo después. De hecho, estuvieron el sábado, regresaron ese mismo sábado, parte del equipo del Ministerio de Derechos Humanos, no de mi secretaría, se quedó el día domingo, y ayer tuvimos reuniones a las 8 de la mañana con gente de educación, estuvo gente de salud, de justicia y nosotros. Le debes trabajar en conjunto. Exactamente, y salieron, bueno, un grupo ayer a la tarde y otro grupo esta mañana muy temprano para trabajar sobre todo con los chicos que vivieron, con parte de las comunidades, también con la gente de la escuela, y, bueno, y contener a la sociedad en general, ¿no? Martín, con el tema de prevención, hablando del botón antipánico y demás, ¿esto se va a llevar a cabo acá en la ciudad o también alrededor o lugares inhóspitos? Bueno, como fue este caso tremendo. Sí, también es muy bueno. Al principio va a ser solamente acá en Salta Capital. Y tenés distintas formas de implementar el botón. La primera fase va a estar directamente enrutada con el sistema de telefonía celular, de forma tal que va a utilizar las mismas células de comunicación. De todas formas, después la idea es largar más tandas, van a ser 150 botones, esta primera licitación son 150, acá en Salta Capital. Después se va a implementar el sistema, digamos, se tiene que habilitar todo un enrutamiento específico, digamos, para el caso de que haya justo una baja de transmisión de celulares. Y en los casos de parajes o lugares donde no hay acceso a redes o la comunicación no es buena, también hemos hablado con seguridad para que se habiliten más consignas fijas. Consignas fijas es directamente un guardia de seguridad que está en la parte de tu casa. En estas zonas de difícil acceso, donde no hay además señal, un botón en este momento allí no serviría, porque no hay conexión de teléfonos celulares, pero un policía cerca sí. Exactamente, pero de hecho no hay comisaría cerca tampoco. En este caso puntual... Bueno, disparó muchas otras cosas esto, ¿no? Eso me parece que también es importante. Disparó muchas otras cosas, esto de que se trabaja en ciertos lugares de difícil acceso, que pasa algo como esto y hasta que se pudo informar de lo que había ocurrido, pasaron varias horas. Y realmente es grave, es grave. Bueno, es un tema también como muy sensible. Se va a hacer hincapié en esto. ¿La creación de los juzgados para cuándo? Bueno, estuvimos reunidos con el presidente de la Corte y con Procuración del Ministerio Público Fiscal. Es un proceso el tema de la creación de los juzgados. Se tiene que seleccionar personal, esto es por concurso público. Estimamos que cerca de mediados del año que viene van a estar ya habilitados. ¿Y cuántos se crearían? Se van a crear dos acá en Capital y tres en el interior. Van a ser cinco juzgados. Y en el interior es justamente en la zona norte, digamos. Tragal, Orán y bueno, va a haber otro también en Metán, que es donde registramos los mayores índices, ¿no? De denuncias, violencias y hechos así de feminicidios. Bueno, y mientras tanto le seguimos sacando la roja a todos estos desgraciados que hacen de las suyas. Animate a denunciar y si no se animan las que son víctimas, es que hablábamos hace un ratito de eso, el entorno, que también es clave, ¿no? Es fundamental. Desde la Secretaría trabajamos muchísimo con el entorno, porque si bien tenemos refugios habilitados, esto es caso de extrema emergencia, nosotros alojamos a la mujer allí, incluso con los hijos menores, la tenemos por 15 o 30 días, pero no es lo óptimo, no es lo óptimo social ni psicológicamente, porque la sacás del entorno de vida y prácticamente... La apartada, digamos, de su vida rutinaria. Entonces, lo que hacemos fuertemente es trabajar también con la familia ampliada o el entorno social. Siempre tenés un referente, algún vecino que es referente para con los chicos, que organiza partidos de fútbol, que habla con las otras mamás, o dirigentes barriales, o las pruebas parroquias, independientemente de cualquier iglesia. Entonces, muchas veces obtienen otra mía allí, donde además de llegar con la orden de exclusión de los juzgados, del agresor, y muchas veces la consigna fija, se ordena que temporalmente la mujer también esté dentro de un ámbito de cierta seguridad, que está enmarcado en una familia funcional, si se quiere, que no tiene este tipo de problemas. Entonces, muchas veces buscamos el alojamiento allí para que siga desarrollando su vida dentro de todo el marco de contención. Desde que se decretó estado de emergencia, ¿se registraron más casos de que las mujeres se animan a denunciar más, o todavía no se notó ese impacto? Todavía no tenemos el indicador, porque llevamos un mes y una semana, pero sí notamos que ahí en la secretaría se han acercado muchísimas consultas. Lo que pasa es que el grueso de las denuncias están en las comisarías, en los juzgados y en las fiscalías. Y todo lo que son esas mediciones se hacen generalmente cada cuatro o cinco meses. Pero nosotros en la secretaría hemos tenido muchísimas consultas que no llegan a hacer denuncias, pero sí la gente se acerca, se anima. Y también es bueno eso, ¿no? Es buenísimo, sí, claro. Enlimarse a consultar o a pedir ayuda o a pedir asesoramiento. Por supuesto. Es fundamental. La prevención, digamos, el fuerte realmente, o el éxito, si se quiere, está en un fuerte impacto en la prevención. Porque todo aquello que es asistencia, una vez que el hecho ocurre, digamos, el refugio, los juzgados, la fiscalía, el voto en antipánico, es porque ya tenés un antecedente, porque ya la cuestión llegó a cierto límite que lleva a la mujer a hacer una denuncia. El tema es lo previo, hacer un cambio y hacer un cambio teniendo en mentalidad. Ahí es lo que queremos trabajar fuertemente. Y sobre todo con escuelas. Bueno, ahí con educación es permanente la regulación que tenemos. En las escuelas trabajamos con chicos de seis, siete años. Hay programas y formas de abordaje específicos, que también tenemos convenios ya con 11 fundaciones, que saben cómo hacer juegos con los chicos, cómo hablarles, cómo abordarlos, de forma tal que vayan internalizando esta cuestión de la igualdad, del respeto, del buen trato. Perfecto, perfecto. Bueno, y mientras tanto seguimos con la tarjetita. Tarjetita roja. Que la gente se adhiera a esto, que se anime a denunciar. Entonces todos utilizarán el 911 frente a este tipo de casos. Exactamente. Directamente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Uy, buenísimo. Lo llevo a la secretaria. Para la secretaría. ¿Cuántos trabajan en el montón? No, no, pero no. Hay muchas mujeres. Los vamos a dividir. Ah, estamos bien. Hay muchas mujeres, tienen prioridad. Y las mujeres somos dulceras encima. La mayoría. Bueno, le mando un beso grandote, Elita. Ah, divina, Elita, todos los días. Que es una de la secretaria. Bueno, mi madre quería, Elita. Sí, me imagino, me imagino. Divina. Bueno, y a toda la gente que trabaja en la secretaria, que le toca cosas grosas. Es muy bonito, sí. Hoy somos, me preguntabas, Vale, somos 465 personas. Pero Justicia Penal Juvenil está dentro de mi órbita. Ahí tenemos 165 agentes penitenciarios que trabajan justamente en la custodia de los menores. Y también ingreso dentro de lo que es mi órbita, la coordinación de desarrollo comunitario, que tiene dos subsecretarías que aborda toda la problemática indígena y criolla y los conflictos que puedan sucederse, como así también los relevamientos para las tierras y asignación de tierras a las comunidades. Perfecto, perfecto. Es un área bastante grande, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.